Para nosotros, como Fiscalía General de la Nación, y en nombre del doctor Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, es un honor estar en este escenario, principalmente por tres razones. La primera razón es porque en el marco del direccionamiento 2020-2024 siempre es una prioridad la protección a las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y ver esta iniciativa que surgió a través de un convenio, un convenio suscrito por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por la Dirección Seccional de Bogotá y que sea una realidad, es un honor, precisamente porque estamos cumpliéndole a las víctimas con acciones concretas que se materializan en una acción integral. Como lo mencionaba la doctora Diana, no solamente es el esclarecimiento aislado del caso, sino también generar acciones de no repetición. ¿Y cómo las generamos? Dándole un mensaje de confianza hoy a las cinco localidades que conforman este circuito. Un circuito donde concentramos a la Comisaría de Familia, a la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Integración Social, al ICBF, a la Policía Nacional y, por supuesto, a la Fiscalía. Es así que nos hemos sumado con 14 fiscales de dedicación exclusiva para atender precisamente el número de denuncias que se vayan a presentar en el marco de esta atención integral. Destacamos de igual manera 28 funcionarios, entre policía y cuerpo técnico de investigación. ¿Y por qué deben tener una dedicación exclusiva? Porque precisamente queremos tener la experticia y responder de acuerdo al tamaño del reto. ¿Y cómo lo respondemos? Con funcionarios también que tengan una formación de enfoque diferencial, de un enfoque de género, que permita también darle al usuario la tranquilidad de que su caso está siendo priorizado de una manera integral y de una manera profesional. Durante el año hemos realizado las llamadas rutas de esclarecimiento itinerantes de violencia sexual y violencia intrafamiliar alrededor de todo el país. Llevamos ya en lo corrido de este último semestre 13 departamentos donde se han focalizado los esfuerzos en los municipios más alejados, en donde la justicia está llegando a las víctimas y no viceversa. Precisamente hemos logrado implementar también estas rutas de atención en corregimientos, en veredas. Si todos recordamos, la primera directiva de este año que firmó el señor fiscal precisamente en temas de violencia sexual e intrafamiliar se llevó a cabo en uno de los municipios más alejados del departamento de Nariño, en Coaspud, Carlosama. Ahí es donde precisamente a través de una directiva se dieron lineamientos a los diferentes fiscales de todo el territorio nacional para que podamos estar enfocados en la línea de respuesta efectiva y por supuesto de una judicialización plena en torno a todas estas afectaciones que se presentan. ¿Por qué escogimos precisamente la localidad de Ciudad Bolívar? Porque concentra casi que el 30,55% de afectaciones y ingresos de delitos de violencia sexual. Porque concentra el 28,30% de delitos de violencia intrafamiliar. Esto fue una alerta que en conjunto con todas las instituciones teníamos que darle una respuesta y una respuesta pronta que hoy ya podemos decir se materializa en esta gran estrategia. Decirles a todos los funcionarios que van a ser parte precisamente de este centro de servicios que se deben sentir supremamente orgullosos porque en ustedes se encuentra una gran responsabilidad y que este modelo se pueda replicar. Y no sólo en Bogotá, sino en todo el país. Por eso las metodologías de investigación, las buenas iniciativas son donde debemos nosotros darle toda la energía, el trabajo, el profesionalismo y por supuesto el ejemplo para que el día de mañana podamos decir que CorpoSol, podamos decir que todo el circuito de atención se logró implementar en todo el territorio nacional. Muchas gracias y aplaudo esta estrategia porque es el resultado del trabajo de toda la articulación institucional. También hicimos unas adecuaciones físicas en la Casa de Justicia para que la Fiscalía pudiera tener todos los puestos necesarios para poder atender de manera integral priorizando violencia sexual, violencia contra niños y niñas y adolescentes y violencias contra la mujer. También tenemos un equipo, la Alcaldía también dijo necesitamos fortalecer a Medicina Legal. Y entonces dijimos, pusimos un médico de apoyo a Medicina Legal. También tres receptores de denuncia para apoyo a la Fiscalía. Un profesional para atención especializada en el Centro de Recepción de Información con enfoque de género. Dos profesionales y dos auxiliares de apoyo a las comisarías de familia. Igualmente, dos abogadas de asesoría, una psicosocial, una abogada de representación y una dinamizadora de la ruta. Todo eso, lo más maravilloso de esto es que la Alcaldía dijo, listo, ¿qué tenemos que fortalecer? Y la Fiscalía dijo lo mismo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué diagnóstico hacemos? ¿Cuáles son los delitos que más llegan acá? ¿Cómo adecuamos? ¿Cómo tenemos las cabinas para la recepción de los testimonios? ¿Quiénes tienen que estar? Es decir, ¿cómo creamos acá un gran centro integral de acceso a la justicia? Y eso es lo que hoy estamos anunciando acá. Ya llevamos operando, porque claramente no podíamos esperar y frenar en ningún momento los servicios. Entonces, yo les doy, por ejemplo, una cifra. Solo desde la Secretaría de la Mujer hemos atendido a 1.600 mujeres desde abril hasta ahora en esta nueva ruta, pero con esta ampliación de equipos, con esta apuesta también de la Alcaldía de Ciudad Bolívar. Y agradecemos al alcalde que dijo, dividamos, ¿qué tiene que estar en la Alcaldía? Y yo me llevo servicios a la Alcaldía y cómo liberamos espacio para tener una ruta más integral en la propia Casa de Justicia. Y eso es lo que estamos anunciando hoy. Aprovecho para hacer unas claridades. ¿Significa que solo atendemos mujeres? No. La Casa de Justicia atiende a toda la ciudadanía. Por eso atendemos a niños y a niñas, adolescentes, pero claramente también a los ciudadanos de estas cinco localidades, Ciudad Bolívar y sus localidades aledañas. Pero, ¿por qué hacemos énfasis en que es una ruta integral para las mujeres, las niñas y los adolescentes? Porque son los delitos más frecuentes en esta zona de la ciudad. Y porque también necesitamos, como sociedad, desnaturalizar las violencias y atenderlas de mejor manera. Las labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación en defensa de los recursos naturales permitieron identificar una actividad ilícita que representa riesgos para la salud y la vida de la ciudadanía. Se trata de sacrificio clandestino de caballos y la posterior comercialización de la carne en Pereira y otros municipios de Rizaralda y el Eje Cafetero. Animales enfermos, fracturados o en mal estado físico eran adquiridos en distintos puntos del país, trasladados a una finca en la zona rural para su sacrificio en medio de pésimas condiciones de salubridad y sin los permisos de ley. Posteriormente, la carne era transportada en vehículos particulares sin conservar la cadena de frío. Abundante evidencia técnica da cuenta de que este producto era vendido en carnicerías, industrias de empanadas y procesadoras de otros alimentos. Los presuntos integrantes de la red que estaría involucrada en este andamiaje ilegal fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional en Pereira. Estas personas, entre el 2020 y 2021, habrían movido cerca de 60 toneladas de carne de caballo. En este sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos les imputó los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y daño a los recursos naturales. La Fiscalía habla con resultados. No, huevón, tengo problemas con la carne, huevón. Había una buena y otra fe. Pero la pasada. No, esa que lleva esta semana. No, huevón, no diga eso que son una chimba y animales, papito. Acabaron de... Miren que le envié lo que el hombre nos mandó ahí. Hermano, una pirinola y animales maternos, el versículo, palabra. Ay, huevón, entonces ya le voy a ver frío, ¿por qué? No, no, no. Porque la que se llevó caliente, no, no, huevón. No, caliente no, eso se... La que estaba aquí quedó abajo, si no le puso frío el papito. No, sí, lo que pasa es que la que estaba... No, 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 la que usted llevó de última, esa no estaba fría. Paca, al día iba a estar recién. Eso, eso, eso. Pero unos animales pirinolas, huevón, pues yo dejé aquí un solopo para comérmelo. ¿Cómo venía? ¿Por qué te llevó tan renegría? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué te llevó tan renegría? Hum, huevón, pues como era un macho. No, 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 me he hecho mecanista buena, como me he hecho, porque... Véganos, vamos a hacer una cosa fea, Albertico, vamos a echar los lomos, los olomos, las bolitas. No. Sí, Mónica, ¿cómo estás? Sí, señora, para preguntarle qué carne necesita para mañana. Se debería por encima, sin ver, por ahí unos 40, 50 kilos. Para que se vaya como presupuestando. Yo le pregunté a Rey y me dijo que por ahí 53 kilos. Ah, entonces, si eso dijo Rey, presupuestemos los 53. Ah, listo, doña Mónica. ¿Cómo se me lleva? Mañana es que 23. ¿Mañana qué? Mañana es que 23. 23, sí, señora. Sí. Sí, entonces, por favor. Listo, doña Mónica, muchas gracias. Bueno, o no, mejor 6-3, 6-3, porque serían 13 para el guiso que me queden 50 para hacer empanaje de carne. Listo, doña Mónica, con mucho gusto. Feliz tarde. Chao, nos vemos. Bueno, gracias, chao. Oiga, Tino, ¿cómo le parece que tenía un caballito, hombre? Sí. Sí, y se me le dio un cúlico y murió hermano. Sí. ¿Eso no le hizo nada, o qué? No, yo le hice todo ese, no, no. Le dice, vea, que se emborrachó. ¿Ah? Lo acabé de emborrachar, o qué. Ah. Tino, no hay quien me compre barato lo que pa' carne. Caballo gordo. Sí, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está? La dirección seccional de Bogotá, con apoyo de la CIGIMEBO, logró la judicialización de cuatro ciudadanos extranjeros quienes, al parecer, se hacían pasar por domiciliarios para optar en establecimientos comerciales. De acuerdo con la investigación, estas personas presuntamente se dedicaban al hurto en la modalidad de atraco dentro del establecimiento comercial, especialmente restaurantes, donde aparentemente intimidaban a propietarios, empleados y clientes para apoderarse de dinero y de sus pertenencias. Los capturados estarían vinculados a dos eventos delictivos ocurridos en las localidades de Usaquén, Chapinero y Puente Aranda. La Fiscalía lo citó audiencia de formulación de imputación, donde les endilgó los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Hubo exconfunción de control de garantías de Bogotá e impuso cuatro medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. La Fiscalía habla con resultados. En una rápida acción de los investigadores de la Sijín de la Policía, se logró dar con el paradero del presunto responsable del delito de feminicidio por la muerte de una mujer de nacionalidad extranjera que apareció ultimada en una vivienda del barrio Villa del Sol en Yopal y con signos de violencia causados por asfixia mecánica con una bolsa plástica envuelta en su cabeza. Este hombre inicialmente se identificó con una cédula venezolana falsa, pero gracias a la experticia de nuestros hombres se logró establecer que el verdadero nombre del presunto feminicida era otro, con lo que se logra el proceso de judicialización e individualización. Las investigaciones señalan que luego de cometer el crimen al parecer por motivos pasionales, el presunto homicida se habría llevado al hijo de la víctima un menor de cinco años trasladándose al departamento de Boyacá hasta donde llegó la policía, materializó su captura y posteriormente entregó al Instituto Colombiano el Bienestar Familiar al menor de edad para el restablecimiento de sus derechos. La Fiscalía imputó como presunto responsable los delitos de feminicidio con circunstancias específicas de agravación en concurso heterogéneo y simultáneo con secuestro simple, cargos que no aceptó. El juez que conoció el caso accedió a la solicitud de la Fiscalía de legalizar su captura y de la imposición de una medida de aseguramiento intramural siendo remitido a la cárcel. La Fiscalía General habla con resultados. El trabajo articulado entre la seccional Boyacá de la Fiscalía General de la Nación y el grupo Gaula Élite de la Dirección Antisecuestro y Destorsión de la Policía Nacional permitió judicializar a tres presuntos integrantes de la distinta FARC quienes harían parte del Frente 28 José María Córdoba. El material de prueba recaudado evidencia cómo los procesados estarían relacionados con extorsiones, secuestros, homicidios y desplazamientos en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Los procesados fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, extorsión, fabricación y tráfico de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y utilización ilícita de redes y comunicaciones. En desarrollo de esta investigación iniciada en 2018 han sido procesadas ocho personas entre las que se encuentra el presunto jefe de finanzas, varios encargados de ubicar víctimas y alertar sobre la presencia de la autoridad. además del hombre de confianza de Omar Pardo Galeano alias Antonio Medina, cabecilla de la organización y quien está siendo buscado por las autoridades. Todos los procesados se encuentran cobijados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La Fiscalía habla con resultados. En desarrollo de la estrategia Argenta dispuesta para afectar los recursos de las organizaciones del crimen organizado y del narcotráfico, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 20 bienes y semovientes aparentemente adquiridos con dinero producto de delitos como el tráfico de estupefacientes, extorsiones y minería ilegal. Según la investigación, los activos pertenecerían a cabecillas de la organización ilegal denominada Las Chatas, la cual se encontraba bajo el mando de Edinson Maya Ríos alias Gomelo y su primo Juan David Ríos alias Willy. La investigación determinó la participación del núcleo familiar de Edinson Maya Ríos así como de Alba Luz Bolívar Betancur, personas quienes habrían prestado sus nombres para dar apariencia de legalidad a bienes adquiridos por la familia Castaño Gil. Los predios afectados con medidas de suspensión del poder dispositivo embargo y secuestro están ubicados en Necoclí, Medellín, Antioquia, Montería, San Bernardo del Viento y Tierra Alta Córdoba y el valor de los mismos está calculado en aproximadamente 14 mil millones de pesos. La Sociedad de Activos Especiales SAE será la encargada de administrar los bienes cobijados con medidas cautelares. La Fiscalía habla con resultados. La Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Antidacóticos y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación realizó en los departamentos de Córdoba y Antioquia la ocupación de 61 bienes con fines de extinción de derecho de humillo avaluados aproximadamente en 14 mil millones de pesos. Entre los bienes se encuentran fincas, casas, lotes y semovientes. Según la investigación estos bienes pertenecerían alias El Gomelo integrante de la organización delincuencial Los Chapas Importante resaltar que en el presente año la Dirección de Antidacóticos ha logrado la ubicación de 187 bienes los cuales tienen un costo aproximado de 80 mil millones de pesos.